La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el juicio político contra el presidente Donald Trump con la mayoría de los demócratas, en lo que representa el tercer mandatario de ese país en enfrentar este tipo de proceso, junto a Bill Clinton y Andrew Johnson, por decisión mayoritaria de la Cámara de Representantes. La decisión tiene que ser ratificada por dos terceras partes del Senado para que finalmente el mandatario sea removido del cargo. Sin embargo, los analistas estiman que será desechada debido a que los republicanos de Trump dominan ese recinto. La votación de hoy estuvo antecedida por alrededor de 10 horas de intercambio de argumentos en la Cámara Baja, donde demócratas y republicanos abundaron en sus enfoques del problema con recursos como la ratificación de su compromiso, el patriotismo, la apelación a las Fuerzas Armadas, entre otros. El mandatario estadounidense respondió inmediatamente al resultado de la votación de la Cámara de Representantes a través de un discurso durante un acto de campaña en Michigan, que en el cual aseguró que se ha convertido en el primer presidente en la historia de Estados Unidos llevado a juicio sin un delito que perseguir.